Estamos en ruta 31 y desde ya hace aproximadamente unas horas hay un corte debido a que las aguas avanzaron sobre la ruta. Bueno, buen día. ¿Están cortando la ruta por ese motivo? Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cuánto hace? Ya hace varias horas que esto está así. Desde que arrancó, vamos a ver. Bueno, algo no he cortado porque como ven estoy trabajando. Sí. Bueno, ¿de un lado se puede pasar? De un lado es muy profunda el agua, por eso estamos tratando de que todos los vehículos pasen al mismo lado. Entonces, bueno, se armó en fila debido a eso. De aquel lado está mi compañero tratando de manejar un poco también la situación y nos vamos poniendo de acuerdo para ver, ir a seguir pasando los vehículos. Bueno, nosotros le pedimos entonces a todos los que tengan que viajar, de pasar, viajar hacia la ruta 7 o bien hasta la localidad de GAN, que lo hagan con precaución porque a la altura de lo que todos llamamos la difunta Correa está cortada la ruta, reiteramos, ruta 31 cortada a la altura de la difunta Correa. Está la policía trabajando desde hace ya varias horas, pero bueno, la precaución es la que debemos tener todos. Muchas gracias, oficial. Gracias, oficial.